Hola amigos planetarios, aquí estamos con nuestro podcast Planeta Vital, quien les habla Marisela Valero, les dedica este podcast a todas las personas con alma y corazón verde para unirnos en esto de ser vitales para el planeta, junto a nuestro equipo Nidia Hernández, Kati Jovanovich y Raisa Perro, hoy vamos a tener un programa dedicado a la educación ambiental, esta semana ha sonado muchísimo, cada 26 de enero se celebra esa fecha de la educación ambiental a nivel mundial, para recordar este factor tan importante y que nos hemos escuchado desde hace un tiempo para acá con más fuerza, por lo menos yo veo que en Venezuela y en muchos otros países esta celebración ha crecido año tras año y fíjense que esta semana he recibido mucha información de una gran cantidad de personas y organizaciones que van a estar celebrando no solamente el día sino la semana, el fin de semana, eso me parece que es buenísimo y pues yo quiero sumarme a eso y quiero que además podamos rendir homenaje a mucha gente que con este programa pueda recibir ese reconocimiento por estar dedicado día a día a trabajar, para educar, para ecoalfabetizar, para que podamos entre todos darnos una mano en esto de sensibilizar al planeta sobre, bueno al planeta no, sensibilizarnos nosotros porque el planeta definitivamente lo sabe y lo sabe desde su corazón, desde su alma, desde todo su ser y me encantaría comenzar por recordar algo histórico porque para saber de dónde viene esto de educación ambiental porque el concepto fue definido por primera vez en 1969 por William Stapp que era doctor de la Universidad de Michigan y él decía que la educación ambiental es una forma de concienciar a la población a través de la educación a la vez que se espera que los gobiernos empleen las energías alternativas para aprovechar los factores ambientales y no alterar el medio. Ese es el concepto, el primer concepto que al menos se conoce ya con una definición más directa de lo que es la educación ambiental que fue en 1969. Ahora en la práctica la educación ambiental como la entendemos es un proceso participativo que busca que se despierte de la población en una conciencia que le permite identificarse con esa problemática ambiental que está muy cerca de cada quien, a veces en la misma comunidad, a veces en una ciudad, en un país y por supuesto a nivel global y con esa enseñanza de teorías y sobre todo de actitudes que se puedan llevar a la práctica que sean sanas para poder formar en esta nueva ética que sería reconocer las relaciones que tenemos los seres humanos entre nosotros y por supuesto con la naturaleza y la necesidad además de transformar esas políticas de los gobiernos en políticas ambientales, o sea que no solamente sea el ciudadano sino que haya también un apoyo por supuesto a nivel de gobiernos y de políticas públicas. Eso básicamente sería lo que uno puede entender en la actualidad como la educación ambiental y yo recuerdo siempre que hemos hecho este programa sobre educación ambiental. Había un personaje en Venezuela que se nos dejó en el 2022, se fue pues a otras dimensiones donde está ahora sembrando muchísimos árboles seguramente y él para mí es uno de los educadores ambientales más importantes que ha tenido Venezuela además porque hasta el último momento estuvo promocionando la educación ambiental como muchos otros. Bueno, hay una cantidad enorme de venezolanos y de gente en el mundo que ha estado en esta labor tan noble, ¿no? Yo quiero dedicar este programa al profesor Hernán Papaterra, quien siempre colaboró conmigo muchísimo en el programa y de hecho el programa sobre educación ambiental que he tenido con más éxito ha sido el que en el que entrevisté al profesor Papaterra, ¿no? Y él nos decía en ese programa que las escuelas y los docentes tienen que estar muy abiertos al aprendizaje en el campo, sobre permitir que los niños y los jóvenes se acercen a la naturaleza, sus principios, sus valores, que comprendan la importancia de preservar los árboles como una fuente de vida y las consecuencias positivas que tiene para la ciudad, para su entorno, vivir rodeados de plantas, árboles, de animales, su importancia para la conservación del agua y de los ecosistemas en general. Además de eso, hoy en el programa vamos a tener la opinión y la voz de gente muy cercana a Planeta Vital. En este caso, nos encanta recibir este mensaje de nuestra querida Isabel Novo, quien hoy se presta también para dejarnos su aporte a este programa y te lo agradezco mucho, Isabel, y estoy segura que pronto vamos a tener un podcast completo dedicado a los temas que tú siempre estás manejando, sobre todo en esto de la educación ambiental. Gracias, Isabel. Aquí, pues, lo más que queremos saber es la importancia que tiene para ti la educación ambiental. Así que escuchemos. Ante la pregunta, ¿por qué es importante para mí la educación ambiental? Yo diría que si la educación es la base de la sociedad, la educación ambiental es entonces la base para una sociedad sostenible. Es esa sociedad que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Entendemos que la educación ambiental es un proceso continuo, permanente, en el cual adquirimos conocimientos que nos permiten entender y reflexionar sobre los diversos problemas ambientales y cómo nos afectan, en menor o mayor grado, a todos los seres vivos. No hay ninguno que quede por fuera. Y al final, la educación ambiental tiene el fin de buscar soluciones a esos problemas. Es decir, que como proceso permanente debe ser parte fundamental de todo el proceso educativo, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, sin dejar por fuera, por supuesto, a las comunidades, a las empresas, a los políticos, a las autoridades que toman esas decisiones importantes. Particularmente, no concibo la educación sin incorporar el tema ambiental. Muchas gracias, Isabel Novo, por tu comentario tan acertado sobre la educación ambiental. En este podcast que estamos haciendo justamente a favor de esto, que es la educación en todos los ámbitos, por supuesto, pero en el ambiental yo creo que es fundamental porque además es planetario y vital. Y una última cosita que quiero, a ver si me puedes enviar tu opinión. ¿Cuál es el reto mayor al que te has enfrentado cuando estás haciendo educación ambiental? ¿Qué es lo que más te cuesta para hacer cuando llegas a un lugar y quieres transmitir una idea que va a educar a esa comunidad o a ese grupo de personas? ¿Cuál es la resistencia que tú más has notado en tu trabajo? El reto mayor quizás en esto de hacer entender la importancia de la educación es que hay personas que solo piensan en el hoy y no en el mañana. No qué puede pasar con los recursos en el futuro. Piensan en sus generaciones y no en lo que puede ir más allá. Eso a veces es difícil de comprender, pero hay personas que viven el día a día y no les importa el futuro. Eso es lamentable, pero hay personas así. Gracias Isabel Novo. Ella es bióloga y es consultora ambiental en organizaciones públicas y privadas con una gran experiencia y siempre muy, muy dedicada a todo lo que tiene que ver con la promoción de buenas prácticas ambientales y de educación, de educación ambiental. Gestión de desechos sólidos, gestión de residuos. Es una persona súper movida, muy movida. Ha trabajado sobre todo en la Sociedad de Ciencias Naturales Lasalle. Bueno, gracias Isabel. Y seguimos acá en Planeta Vital un poquito más hablando de esto de la educación ambiental. Porque eso que ella dice al final de que hay gente que vive prácticamente que para el día no comprende lo importante que es el concepto de la sustentabilidad o de sostenibilidad y que la educación prácticamente lo deja como reflejada en esa década de la educación para el desarrollo sostenible que hubo entre el 2005 y el 2014, que fue así como el lanzamiento de ese concepto de la educación para el desarrollo sostenible. ¿Y por qué? Porque no podemos pensar solamente en nosotros, sobre todo cuando se tienen hijos, nietos que van a quedar. Entonces uno tiene que pensar que vas a educar y vas a formar en valores y además tú mismo vas a comportarte pues como una persona que tiene que dejar el planeta mejor de lo que lo encontró cuando llegó acá. Y que uno diga, bueno, ¿qué hice yo al final de mis días por dejar un mejor planeta? Eso es ser sustentable, eso es ser sostenible. Y cuando uno lo lleva a la educación es como que, bueno, vamos a hacer de esto una educación solidaria. Es decir, una educación que piense no solamente en el corto plazo o en mí o en mi familia, sino que sea una educación que uno lo vea extendido a todo el mundo, al planeta, que genere actitudes y comportamientos responsables para todos. Y eso solamente se logra desde la familia. Pienso que la familia es como, basta decirlo porque ya lo sabemos mucho y lo recordamos todos los días, que desde la familia nacen esos valores, pero muchas veces esos valores ambientales de buenas prácticas no se desarrollan tanto. Y por eso a mí me encanta cuando yo he tenido programas como el muy reciente, el que tuve con esa familia ecológica, porque es posible, es factible y además es muy saludable hacerlo desde la familia, ¿no? Que es como el punto fundamental o el punto de partida. Y la escuela, que es el lugar donde pasan estos muchachos muchas horas. Entonces, otra persona que le ha dedicado su vida a la educación ambiental, es una propuesta que la lleva desde su Federación Ambientalista Internacional, Alfredo II Borges, quien dice que tiene que empezar desde preescolar, que tiene que ser parte del currículum de todas las escuelas del mundo, la educación ambiental en la práctica. Y eso me parece que debería ya ser parte de nuestra educación, que los niños desde pequeños pudieran acercarse a ese concepto de sustentabilidad, de ir al bosque, de ir a las playas, de concentrarse en valores que tienen que ver con algo que además les encanta a ellos, que son los animales, las plantas, sembrar, tener los experimentos, todo eso los acerca, pero debería ser mucho más consecuente la educación formal con esta práctica ambientalista, ¿no? Me parece a mí. Y eso es lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Pero bueno, esto de la educación ambiental, yo quiero que lo llevemos como en el ADN todos, que lo promovamos, que estemos muy pendientes de las organizaciones que se dedican a eso para apoyarlos, porque yo creo que los ciudadanos del mundo tenemos que encontrar un camino hacia esa sostenibilidad por nosotros mismos y hacerlo como un modo de vida, como pues algo natural, porque la verdad es que cada vez, cada vez hay más búsqueda de soluciones, incluso científicas, a problemas que tenemos, que nos están sobrepasando a nivel ambiental, que muchos de ellos tienen que ver con el cambio climático y son, gracias a quizás esa sensibilidad que hemos tenido y que se ha tenido con la educación ambiental, que son muchos jóvenes los que están creando nuevos modelos, nuevos inventos. O sea, la juventud yo creo que está bastante sensibilizada y comprometida con esa manera de vivir. Y eso me encanta porque además ha tenido como un semillero las universidades, las investigaciones. Sin embargo, no solamente la parte formal, sino que en muchos lugares y de una manera casi que en lo cotidiano, en África, en muchos países, los jóvenes, los niños y sus padres pues han tenido por la necesidad que hacer unos inventos maravillosos, ¿sabes? Es decir, crear, no sé, desde el agua de mar para crear lámparas, con la orina también, crear, hacer luz. Con parques que se mueven, las ruedas móviles que crean entonces son prácticamente unas baterías para energetizar a una parte del pueblo. Hay una cantidad enorme y tiene que ver con esto de estar sensibles, sensibles a esta disciplina que es la educación medioambiental. Así que celebremos este día y sigamos todo el año, que no sea solo un día, dedicado a la educación ambiental. Quiero aprovechar para colocar este lado humano del planeta que siempre nos trae Katy Jovanovic. En este caso vamos a escuchar de nuevo algo que grabamos hace un tiempo sobre el aprendizaje significativo, porque eso también tiene que ver con la educación. Cuando la educación resuena, es significativo, o sea, resuena con la persona. Entonces, vamos a escuchar el lado humano del planeta. Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital. ¿Qué tal Katy? Mira, estoy contentísima porque tenía añísimos que no montaba bicicletas. Y el otro día me prestó una sobrina, porque bueno, que estábamos con la fiebre ahí, que me monté y como si hubiera sido ayer, que recuerdo que montaba bicicleta como a los 5 o 6 años. Y es verdad, lo que uno aprende, como dicen, cuando una gente aprende a montar bicicleta, nunca se le olvida. Pero eso quiere decir que lo que se aprende bien, bueno, el resto de la vida va a quedar así. ¿No te parece a ti que eso es importante hablar entonces sobre el aprendizaje? El aprendizaje es bien hecho, por supuesto, ¿no? Claro, una cosa bien aprendida nunca la vamos a olvidar. Lo importante del aprendizaje es lo que se llama el aprendizaje significativo. ¿Cuándo decimos que un aprendizaje es significativo? Cuando tú puedes relacionar lo que tú estás aprendiendo con lo anterior. Entonces eso se convierte en tu bagaje de experiencias, ¿verdad? Claro, la bicicleta es una cosa más mecánica, más muscular, hay una memoria muscular. Pero está buena la relación que haces, es verdad. Cuando aprendemos una cosa bien aprendida, vale la pena porque nos enriquecemos y las cosas nuevas que vienen se las añadimos. Ahí tenemos como una cultura general, un aprendizaje general. Entonces aquí yo diría que lo importante es como tener sentido de calidad. O sea, saber que hacer las cosas bien nos va a ir mucho mejor en la vida si las hacemos bien que si hacemos las cosas como por la mitad, o sin interés o aprendidas a media. De ahí la importancia que tiene entonces un buen aprendizaje, digamos que un buen maestro que tenga paciencia, que pueda saber que a lo mejor el tiempo invertido, los padres también cuando quieren que un niño aprenda algo que a veces se desesperan y lo dejan a la mitad. Ay no, porque bueno, después, después y van quedando esos huecos por allí, ¿no? ¿Te parece? Claro, y una de las cosas importantes en el aprendizaje es la relación que se da entre la persona que está aprendiendo y la que está enseñando. Entonces es muy nutritivo en todos los niveles de la vida. Podemos hablar, tener un buen jefe que te enseñe las cosas, que tenga la paciencia para que él pueda delegar después a nivel laboral. Tener un padre, una madre que se dediquen con paciencia para que tú aprendas las cosas y estimule y felicite. Tener compañeros, tener un coach en un equipo que felicite, que explique cómo se hacen las cosas bien y estimule. Es una persona que seguramente va a lograr muchos mejores resultados que las personas que son más desinteresadas, que esperan que los demás aprendan y darles apoyo. Entonces los resultados no van a ser los mismos, por supuesto. Bueno, entonces ya saben, vamos a hacer que este aprendizaje sea significativo, el de El Lado Humano del Planeta, con Katy Yovanovich. Gracias Katy Yovanovich, mi colega psicóloga, que siempre tan acertada con sus comentarios en El Lado Humano del Planeta. Y bueno, para cerrar el podcast de hoy, quiero felicitar a Topotepuy, que está cumpliendo 20 años de trabajo allí ininterrumpido, en ese lugar tan hermoso, en Caracas, en Venezuela, cerca en Oripoto, en el municipio de Latillo, donde han venido desarrollando un espacio maravilloso y que justamente se dedican a la educación ambiental y que van a tener un encuentro este domingo con un gentío maravilloso y unas grandes oportunidades de aprender sobre educación, pero sobre todo de divertirse allí porque es un domingo familiar, es un fin de semana familiar. Búsquenlo en las redes, en arroba Topotepuy. Van a estar desarrollando una cantidad de eventos, de charlas, para aprender sobre la educación ambiental y también para practicarla, para divertirse, para sembrar. Bueno, va a estar buenísimo. Gracias, Curi Botón, porque me envió su información. Van a estar gente de muchas organizaciones hermanas que conozco y que estoy segura que lo van a pasar buenísimo. Así que busquen en arrobatopotepuy, en las redes, ahí en Instagram, para que vean todo lo que se va a desarrollar este fin de semana para celebrar el Día Mundial de la Educación Medio Ambiental. Y yo quiero cerrar con unas palabras de nuestro amigo Hernán Papaterra, a quien le he dedicado este podcast. Él está ya en otra dimensión, ya no nos acompaña en esta, donde estamos acá en el planeta, pero él está ahí, está allí. Fíjense, tanto es así que queda su voz y quedan sus palabras maravillosas para cerrar este homenaje que hacemos a la educación medioambiental aquí en Planeta Vital. La educación ambiental es la herramienta que mejor se concibe para protegerlo, para conservarlo, para fomentar su desarrollo. La ciudad necesita más árboles, la ciudad necesita más arbórea. El planeta vital lo es en la medida en que sus bosques, sus montañas, sus selvas están preservadas. Es importante educarse, formarse, capacitarse, entrenarse. Todas las variedades de capacitación en la temática ambiental. Es decir, que conozcamos la importancia de la flora, la fauna, pero también de los recursos como aire, agua, suelo, la montaña, el mar, la playa. Toda esa cosa que tú defines en tu programa como lo que hace que el planeta sea vital, lleno de vida, donde provoque existir, donde a uno le provoque convivir y compartir. Para eso, justamente, Naciones Unidas dispuso que en todas las naciones del mundo y Venezuela suscribió ese convenio que viene ya de los años 1972, cuando la primera cumbre de la Tierra se concretó que debía garantizarse educación ambiental para toda la población en el mundo entero. Gracias a Nidia Hernández, Katy Jovanovic y Raiza Perro, mis amigas de Planeta Vital. Me despido, quienes hablan Marisela Valero, dejándoles un fuerte abrazo y muchas bendiciones planetarias y vitales para todos.